Pende el pleno, se levanta la sesión. Señora alcaldesa, como sabrá, soy secretario de Tuvas, de la asociación Lanzate. Yo le quiero pedir aquí en pleno, delante de todos los concejales de la oposición, del pueblo de gobierno, la cantidad que se ha aprobado en este reunión con usted sobre... No, señora alcaldesa. Señora alcaldesa, usted sabe que yo me dé 5 mil euros a la asociación Lanzate LGTBI. Señora alcaldesa, usted fue presidenta, fundadora. Señora alcaldesa, usted sabe sobre que se dé 5 mil euros la asociación fue el tema del orgullo. Aparte, se debe, desde el 2014, el premio de la caladra. No, yo no me voy. Vale. No, no, a ver, yo quiero que la alcaldesa... Yo quiero... Vale, yo quiero... Vale, yo quiero los medios. Vale, yo quiero los medios. Vale. Pero yo quiero que la alcaldesa sepa... Mierda al respecto. Que no. Si no se trata de suspender, es que no se trata de respetar. A ver, sí. Exacto, pero que yo quiero que la alcaldesa... Yo aquí el consejales de la oposición, como ellos. Sí, jefe, pleno. Entonces, ¿cuál es la forma? Ustedes, ¿me da la palabra? Pero a ver, si soy suena la alcaldesa, le sirve. ¿No? Si todos los medios se van a votar, ¿qué hago en todo el centro? No son los medios. Vale, pues yo me he presentado en el... ¿Aquí le pego? Perfecto. Vale, pues yo me siento y luego le contesto en el mundo. ¿Está bien? Yo me estoy vendiendo muy fuerte para que te vayas.